¡Ai, ai, ai, ai! ¡Nos tenemos que ir! ¡Tibón, vámonos ya! Luna, pero no regresen tarde, ¿eh? No, 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 no. ¿A esta hora? ¿Te vas a ir, Lunita? Sí, lo que pasa es que mis papás ya me dieron permiso. Oye, ¿y tú ya estás lista? ¿Ya tienes todas tus cosas preparadas? Sí, seguramente ganemos. Qué buena onda, de verdad te deseo muchísima suerte. Les va a ir increíble. Ámbar es el equipo que se va mañana a la regional. Si es que gana, pues pasan a la Intercontinental. Les deseamos mucho éxito, señorita Ámbar. ¡Aquí lo estamos! ¡Felicidades! Bueno, ahora lo que les voy a pedir es que bajen un poco el tono de voz. A mi madrina y a mí nos irrita muchísimo comer con todo este ruido. Ah, ya escucharon a la señorita Ámbar. Hay que bajar el volumen, por favor. Mil disculpas, señorita Ámbar. Sí. Bueno, vámonos. Muchas gracias.